Bueno, la semana pasada Ángel Riera, nuestro psicólogo de acá del desayuno, nos habló acerca de la guerra de los memes, la guerra memética se llama por ahí. Y cómo, bueno, esto está percibida por la gente y cómo se usa para atacar algunas figuras. El presidente Nicolás Maduro, el primero en la lista, de ahí para abajo, Diosdado Cabello, Jacqueline Faría, cualquier personaje que les vuela chavismo a los sectores de la oposición que tienen sus laboratorios, como decía Jerry Muñoz, que tiene Carlos Ocari, aquí en Petarellos, tienen sus laboratorios muy bien pagados, además. Eso sí es envidiable. Para hacer guerra en redes sociales. Hoy en nuestro cafecito psicológico vamos a escuchar la segunda parte de esta explicación con Ángel Riera. Ángel, buen día. Buenos días, gracias Jordán, gracias Dair por el cafecito psicológico de la mañana que nos sirve pues de muchas reflexiones, sobre todo analizando lo que es la parte comunicacional y viendo bien lo que son las redes sociales. La semana pasada estábamos hablando acerca de la guerra memética. Fíjense que a pesar de ser algo muy jocoso, muy inofensivo, ustedes me dirán, doctor, eso es algo bastante inofensivo. Pues no lo es, porque es algo que es utilizado por el neuromarketing viral en las redes sociales. Fíjense que incluso pueden acelerar el consumismo a través de los memes, pueden crear las modas, pueden crear las palabras pegajosas, mucho más fácil y más barato todavía. Entonces, en este caso, es importante entender que, digamos, la mira, el objetivo, son nuestros jóvenes, porque esa capacidad de procesar la información es mucho más rápida. Bien, ¿de qué se trata? De que nuestro cerebro, ¿verdad?, procesa la imagen, el símbolo y las palabras, porque fíjense que las palabras son escogidas de manera diaria, son del diario vivir, y por lo tanto es más fácil que sean más pegajosos. Por ejemplo, fíjense que los memes son tan fáciles que cuando tú le sonríes a un niño o le sacas la lengua a un niño, el niño te responde haciendo igual. Es decir, que los memes es por imitación, y eso ocurre cuando el cerebro procesa la información directamente a la memoria inconsciente del individuo. Entonces, ¿qué ocurre? Esto sí, por supuesto, es algo inofensivo, pero que queda como una huella allí en la mente, pues, circulando. ¿Qué ocurre con la guerra memética ahora de sexta generación contra la revolución? Se trata de que se quede, pues, encuadrado en previo estudio de las susceptibilidades emocionales, psicológicas, como ira, depresión, tratar de deformar o reforzar el deforme de la realidad. Entonces, de eso se trata, de hacerlo viral. Y como dice Richard Dawkins, que fue uno de los primeros que estudió este fenómeno de los memes, se necesitan jóvenes que sean replicadores, porque a diferencia de una propaganda, como les decía, solamente es una propaganda y ya, o sucedió en el minuto y al momento y ya, pues, en los medios de comunicación. Pero en cambio en las redes se replican y se mantienen en el tiempo. Por lo tanto, es más fácil y hasta es más barato y se utilizan sin discriminación alguna. Por eso es importante nosotros entender qué significa esto de la guerra memética, porque, fíjense, si nosotros nos sentamos a analizar la situación, ¿por qué se ponen más atención a los memes alusivos a la revolución venezolana o a nuestra revolución? Porque simplemente las grandes corporaciones se han encargado, pues, de hacer una campaña de descrédito internacional contra la revolución. Ahora, ¿por qué no se hacen memes en lo que ocurre en Baltimore? ¿Por qué no se hacen memes en lo que ocurrió en Palestina y en lo que ocurre en muchas partes del mundo? No lo hacen, porque simplemente no es el interés de las grandes corporaciones mundiales. Y esto ha sido todo por hoy en este Cafecito Psicológico. Muchas gracias, Jordán. Que pasen buen día, Daid.